Amenaza de bomba en una planta de producción de vacunas al norte de Gales El grupo farmacéutico Wodhart anunció el miércoles que detuvo toda la producción de las vacunas de AstraZeneca-Oxford y que unos 400 trabajadores fueron evacuados tras la recepción de un paquete sospechoso. Las autoridades locales habían informado horas antes de un incidente en curso en este polígono industrial donde se ubica la planta de envasado de vacunas. Las carreteras fueron cerradas y se pidió al público evitar la zona hasta nuevo aviso. El Ministerio de Defensa informó que asistió a la policía con un equipo de artificieros del ejército y, de acuerdo con medios locales, se desplegó un robot de neutralización de artefactos explosivos. Downing Street está siendo regularmente informado de la situación según un portavoz del primer ministro británico Boris Johnson. La empresa aseguró que unas pocas horas de interrupción no van a suponer una gran diferencia en la producción que se desarrolla a un ritmo constante para suministrar 100 millones de dosis encargadas para Reino Unido.